Jueves de la cuarta semana del tiempo El Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículos del 7 al 13 En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos Dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más Pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja Que llevasen sandalias pero no una tunica de repuesto Y añadió, quédense en la casa donde entren Hasta que se vayan de aquel sitio Y si un lugar no los recibe ni los escucha Al marcharse sacúdense el polvo de los pies Para aprobar su culpa Ellos salieron a predicar la conversión Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos Y los curaban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es la primera vez que Jesús los envía Él los inicia con un periodo de práctica En el momento de su llamado Marcos había dicho que Jesús llamó a los doce para estar con él Y para enviarlos a predicar Este es el dinamismo de la evangelización Vivir con Cristo e ir al mundo a llevarle este Cristo Intimidad con Dios y salir a evangelizar Pero los envió de dos en dos Es decir, no trabajando solos sino en equipo Ellos partieron y se fueron a predicar la conversión Y echaron muchos demonios Y ungían con óleo a los enfermos y los curaban Hacen exactamente lo que hemos visto hacer a Jesús En estos cinco primeros capítulos El Señor les dio estos poderes Primero el carisma de la palabra Que proclama la necesidad de un cambio de vida Segundo el carisma de echar los demonios Les dio poder sobre los espíritus y el mundo Para combatir el mal Y tercero el carisma de curar a los enfermos Es decir, mejorar la vida humana El evangelio nos hace ver que la misión Tiene un carácter dramático El misionero, el enviado de Jesús No es un agente publicitario De un producto que se vendrá bien Si es bueno Sino una persona que va al combate Contra los adversarios Contra las fuerzas del mal El enviado de Jesús Debe instaurar un mundo más justo Y más fraterno Debe mejorar la vida humana Convertir, sacar el mal, sanar Tales son los signos del reino de Dios Ya han convivido con él Le han escuchado Han aprendido algo Ahora los envía a que prediquen La buena nueva Con autoridad para expulsar demonios Y con el aviso de que pueden ser Que en algunos lugares Si los reciban y en otros no Para ello les recomiendo Un estilo de autoridad Y de pobreza La pobreza evangélica De modo que no pongan énfasis En los medios humanos Económicos o técnicos Sino en la fuerza de Dios Que les transmite Les pide que lleven cosas ligeras Siempre dispuestos a partir Desde donde sea Que sean caminantes Gentes disponibles Desprendidos Esta es la misión de la iglesia Los cristianos Y de un modo particular Los ministros ordenados Los religiosos Y los laicos Más comprometidos En la acción pastoral De una comunidad Somos enviados En medio de este mundo A evangelizar Dios no se sirve Normalmente de ángeles Ni de revelaciones directas En la iglesia O sea nosotros Los cristianos Los que continúan Y visibilizan La obra salvadora De Cristo Como los doce apóstoles Que estaban con Jesús Luego fueron a dar Testimonio de Jesús Así nosotros Celebramos con fe La acuaristía Luego somos invitados A dar testimonio En la vida Y con un espíritu Comunitario Pero Jesús Les pide Que vayan Ligeros de equipaje Sin gran preocupación Por llevar Respuestos No apoyándose demasiado En los medios humanos Que no habrá que descuidar Por otra parte Sino en la fe en Dios Deberíamos dar ejemplo De la austeridad Y pobreza Que quería Jesús Todos deberían poder ver No nos dedicáramos A acumular bastones Dinero Sandalias Túnicas Que somos peregrinos Y no instalados Que contamos naturalmente Con los medios Que hacen falta Para la evangelización Del mundo Nos apoyamos Sobre todo En la gracia De Dios Y nuestra fe Sin buscar Seguridades Y prestigios humanos Es el lenguaje Que más fácilmente Nos entenderá El mundo de hoy La austeridad Y el desinterés Hacer el bien A la hora De evangelizar Se nos ha anunciado La incomprensión Y hasta la persecución Nos seguimos No seguimos a Cristo Porque nos haya prometido Éxitos Y aplausos fáciles Sino porque estamos Convencidos De que también Para el mundo de hoy La vida que ofrece Cristo Es la verdadera salvación Y la puerta De la felicidad Auténtica No solo queremos Salvarnos nosotros Sino colaborar Para que todos Se enteren Y acepten El reino de Dios En sus vidas Que el Señor Los bendiga Música 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 La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Oraciones Y muchas reflexiones Más Ayúdanos A seguir creciendo Suscríbete A este canal De YouTube Activa la campana De notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo Con todos tus seres Queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones